En esta ocasión escucharemos a Alberto Rodríguez Lombardo, quien es maestro de educación media superior y diseñador del campo formativo lenguajes, quien nos habla de la fase 5 de educación primaria, correspondiente a quinto y sexto grados. Habla de una consolidación de las dos fases previas, es decir, de la 4 y la 3, y de una preparación para la fase siguiente, o sea, la que corresponde a secundaria. El estudiante debe identificar que mediante lenguaje le es posible pensar, comunicarse y construir una identidad. El uso que hagan del lenguaje deberá estar basado en la inclusión. En esta fase se deben establecer propósitos comunicativos que permitan ser desarrollados mediante situaciones expositivas con el trabajo e investigación, o sea, hacer exposiciones con todas sus implicaciones. Estas situaciones expositivas se ven como una práctica de investigación que seguirán efectuando en los años venideros. Sigue el trabajo de una escucha activa y respetuosa. Otro aspecto a usarse es el debate, en el cual harán uso de ejercicio de opiniones fundamentadas con respeto y criticidad. En el lenguaje escrito se debe fomentar el cuestionamiento de lo que se lee, aunado a las revisiones individuales y colectivas de lo que se plasma. Se caracteriza también por generar autonomía en la búsqueda de materiales de lectura con base en propósitos de estudio e interés personal. Se trata de leer más allá de las letras. Se deben plantear procesos de planeación de textos, escritura y revisión con un análisis objetivo con la intención de cumplir con las situaciones comunicativas planteadas. En situaciones bilingües, la escuela debe promover las producciones en lengua materna para coadyuvar en su preservación. En sintonía, en esta fase se busca el uso de lenguajes artísticos para expresarse con producciones propias en la experimentación de sus posibilidades expresivas y comunicativas. Y vamos a ver el video. Estimadas maestras y maestros, la fase 5 consolida los aprendizajes trabajados en fase 3 y 4. Se trata de la conclusión de la educación primaria y una preparación para la secundaria en la que se profundiza en las prácticas sociales de los lenguajes. Por ello, una de las principales finalidades de esta fase es que niñas y niños se familiaricen cada vez más con las prácticas de distintos lenguajes, como el oral, el escrito y el artístico. Es importante reconocer que los lenguajes ayudan a pensar con claridad, a comunicarse y a construir una identidad propia. También, crees usándolos como mejor se aprenden. Se busca que niñas y niños amplíen sus posibilidades de interactuar con autonomía, creatividad, responsabilidad en cada contexto y situación. Que valoren a sus padres y otros integrantes de la comunidad a través del respeto a las diferencias y que eso se vea reflejado en el empleo reflexivo de un lenguaje basado en la inclusión. Que reconozca las ventajas de usar diversos lenguajes para crear combinaciones de sus elementos y recursos con la finalidad de transmitir emociones, sentimientos e ideas. En cuanto a la oralidad, se busca que niñas y niños realicen exposiciones sobre temas libres y específicos para las que hayan previamente establecido propósitos comunicativos, indagado en diversas fuentes, organizado y seleccionando la información, elaborado apoyos gráficos, además de haber ensayado para modular su ritmo y tono de voz. Ello para prepararlos para las prácticas de la investigación que desarrollarán a lo largo de sus años de aprendizaje. Como audiencia, se fomenta que niñas y niños escuchen de manera activa y respetuosa, tomen nota y hagan preguntas que permitan seguir aprendiendo sobre los temas en cuestión. También resulta muy relevante que se propicien espacios para el debate y la discusión sobre temas de los cuales niñas y niños expresen en forma argumentada sus opiniones y escuchen las de las otras y otros de manera respetuosa y crítica. Respecto al lenguaje escrito, se busca que niñas y niños lean y escriban con una mirada cada vez más crítica, es decir, que aprendan a cuestionar lo que ven y que revisen en el individual y lo colectivo lo que escriben a fin de lograr los propósitos establecidos previamente. Además, se fomenta la búsqueda autónoma de diversos materiales de lectura a partir de propósitos de estudio y de interés personal, y se aprende a comparar información y a distinguir aquella que sea engañosa o falsa. En otras palabras, a leer más allá de las letras y las palabras. Asimismo, se impulsa la consolidación de los procesos de planeación de textos, escritura y revisión, así como el análisis objetivo de las producciones escritas para asesorarse de que cumplen los propósitos comunicativos para los que fueron hechos, y de no ser así, distinguir lo que es necesario mejorar. En particular, en el medio indígena, se favorecen las prácticas orales y escritas en forma bilingüe, se propicia la escritura comunicativa en lengua indígena y los casos en que éste exista, y se contribuye a la copio, producción, conservación y uso en la escuela de textos legibles en lengua indígena, incluyendo manuscritos. En torno al uso de los lenguajes artísticos, se busca que niñas y niños combinen diferentes elementos de las artes en distintas secuencias y patrones para expresar sensaciones, emociones, ideas e intereses a través de recreaciones y producciones propias, experimentando con diversas posibilidades expresivas y comunicativas. Maestras y maestros, ha sido un gusto compartir con ustedes estas ideas. ¡Hasta pronto!